Y no hubo clemencia y a pesar de los pedidos internacionales fue ejecutado Troy Davis en Estados Unidos, en el estado de Georgia. A pesar de los miles de pedidos por su vida llegados desde todo el mundo, el detenido afro-norteamericano Troy Anthony Davis fue ejecutado con una inyección letal en el estado norteamericano de Georgia. Davis murió en la prisión de Jackson cuatro horas después de la hora señalada, a la espera de una apelación de último momento presentada ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, a la que finalmente no se le hizo lugar. Troy Davis, de 42 años, fue sentenciado a la pena capital en 1991 por el crimen de un policía dos años antes en la comunidad de Savannah. Sus últimas palabras fueron, no soy responsable del asesinato de McPale-Marc, no tenía un arma, soy inocente. A las afueras de la cárcel, cientos de personas que se congregaron para pedir clemencia ante las dudas sobre su culpabilidad, realizaron minutos de silencio, en tanto que la cuestión sobre la pena de muerte aplicada a negros y pobres, volvió al debate en los Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.